Estoy cansada de escuchar que sea normal Cuando dicen que se fue de esta vida otra mujer Basta ya de llorar, de tener que ocultar El dolor que dejó a tus días sin color Es momento para derrotar El miedo que nos hace callar Es momento para demostrar Que mujer significa fuerte ser Gritemos juntas por las que hoy ya no están Por los sueños que ya no podrán lograr Gritemos juntas Ni una más Gritemos juntas Que a partir de hoy no dejaremos de luchar Sé que no dejas de pensar Si de algo sirve hablar Si alguien podrá Ponerse en tu lugar Es momento para derrotar El miedo que nos hace callar Es momento para demostrar Que mujer significa fuerte ser Gritemos juntas Por las que hoy ya no están Por los sueños que ya no podrán lograr Gritemos juntas Por las que no han vuelto a su hogar Por las que viven En la oscuridad Gritemos juntas Por los hijos que hoy ya están Pidiendo al cielo Que regrese su mamá Gritemos juntas Ni una más 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 Ni una más